Bueno, acá estamos en el estudio, acá es donde grabamos los temas, donde grabé los temas Esta es la parte del micrófono, donde vamos a grabar las voces Aquel es el amplificador con el que grabé las guitarras Y bueno, ahí se pueden ver una serie de auriculares Allá del otro lado tenemos una batería electrónica, una consola Y bueno, hoy esperamos terminar el trabajo y llevárnoslo Por el... los colores de la viola puede ser, ¿eh? ¿Sí? Bueno, listo entonces La dejo así, no toco más nada ahí No, no, no Meterle un bajo, un bajo, sí Vamos en plena mezcla, ¿eh? Una mezcla He's a real nowhere man Sitting in his nowhere land Making all his nowhere plans for nobody That's a little bit like you and me No, no, no Meterle un bajo No, 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 no ¡No, no! Conduyan un bajo